Halloween está a la vuelta de la esquina y vamos a comenzar esta temporada de tutoriales de Halloween con un clásico de vampiro para convertirte en vampira lo primero que tienes que hacer es tomar una base que sea mucho más clara que tu piel ahora que tampoco sea blanca no quieres lucir exagerada si quieres, toma tu base regular y agrégale un poquitito de pintura blanca eso sí, asegúrate que sea apta para utilizar en el rostro quieres aplicarla no solamente en tu rostro sino también en cualquier área que se pueda ver a través de tu disfraz entonces digamos el cuello, las orejas puede incluso que sea las manos también es importante igualar el tono asegúrate de unirlo súper bien de forma de que tu tono natural de piel no se note y por cierto chicas esta base es sólo para Halloween ni se les ocurra salir normalmente con una base que sea dos tonos más claros que su piel para asegurarnos de vernos súper pálidas como un vampiro que no ha tomado sol en cientos de años vamos a aplicar un poco de polvo pero este igual que sea más claro que tu tono natural de piel y ahora sí, vamos a pasar a la parte divertida aquí estoy tomando esta paleta que voy a estar en serio abusando durante todo Halloween y lo que voy a hacer es trazar la forma que quiero darle a mis ojos esta sombra es cremosa así que estoy utilizando un pincelito muy delicado para asegurarme de hacer los trazos como deben ser y como pueden ver acá este maquillaje lo estoy trayendo desde la nariz porque eso va a hacer que mi mirada se vea más profunda y un poco malévola por supuesto también voy a trazar por la parte inferior del ojo y quería decirles esta sombra dice que no es apta para los ojos así que tengan cuidado con lo que utilicen yo lo utilicé y gracias a Dios no me pasó nada pero solo tengan esa notita por ahí y una vez que han trazado lo que vamos a hacer es suavizar esos bordes y rellenar como pueden ver no voy a rellenar todo mi ojo solamente la parte más externa y voy a dejar el centro libre de color por ahora ahora voy a tomar mi delineador lápiz en negro que por supuesto es un básico de toda vampira y lo que voy a hacer es delinear absolutamente todo mi ojo y quiero crear unas líneas bien gruesas más o menos como pueden ver acá que quedan si quieren también voy a aplicar delineador líquido y alargarlo un poco de forma que se vea más sexy esto todo se ve rarísimo así que lo que voy a hacer es tomar una sombra negra y difuminar muy bien las líneas este paso es clave quieren suavizar las líneas tanto en su párpado superior como inferior y miren qué diferencia se ve entre un ojo y otro cuando vayan haciendo los trazos con sombra negra siempre recuerden hacia la parte más externa del ojo hacer más gruesa esa línea y ese color negro y rojo se ve como muy fuerte juntos así que quiero tomar tonos que sean como marrón vino tinto para hacer que todo se una y se mezcle muchísimo mejor voy a aplicar por supuesto ese color tanto en la parte superior como inferior para que todas mis líneas se unan perfectamente y a ninguna vampira le pueden faltar unas cejas bien angulares y quiero utilizar una mezcla entre sombra negra y roja para verme un poquito más mala claro no puede faltar el toque coqueto y aquí lo que estoy haciendo es simplemente tomando una sombra plateada super brillante y solamente la voy a aplicar en el lagrimal y unirla hacia el resto de las sombras si de verdad quieren verse totalmente Halloween traigan un poco de esa sombra vino tinto hacia su frente y únenla super bien esto va a darle como un look un poco más malvado también quieren traer esa sombra hacia sus pómulos para crear una especie de corrección pero con rojo no puede faltar la máscara de pestañas así que estoy aplicando una capita pero como en buen maquillaje de Halloween tenemos que colocar pestañas artificiales aquí las voy a colocar super rapidito pero si quieren ver un video donde les enseño como hacerlo con un poco más de detalle hagan clic en la caja de descripción donde les voy a dejar el link ahora por supuesto los labios en Halloween puedes perfectamente combinar un ojo oscuro con un labio igualmente oscuro así que aquí voy a utilizar rojo para darme como ese look de tocada por la sangre y quiero concentrarlo más que todo en el centro del labio pero asegurándome de tener una forma perfecta ahora hacia los extremos lo que voy a hacer es sonreír para colocar una sombra más oscura puede ser negro o marrón pero la idea es que sus labios se ven así como se van degradando de negro hacia rojo algo así se deberían ver sus labios entonces ninguna vampira estaría completa sin sus colmillos miren qué diferente me veo sin ellos y con ellos si quieres completar el efecto puedes utilizar un poco de sangre falsa yo que estoy utilizando una mezcla entre sangre coagulada o semiespesa y la líquida la semicoagulada pueden aplicarla más hacia los bordes de los labios y la otra para que corra y mira como te ves como toda una vampira díganme si les gustó este video para Halloween y por supuesto no olviden dejar sugerencias abajo de qué otros videos quisieran ver nos vemos en el próximo chao 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 chao